y vamos a probar el escape semanal que nos toca ahora sí que esta pinche semana llamada del reloj como podrán ver la primera vez que lo voy a probar no sé cómo estarán cuando estén a 10 metros de ti a quién tengo puesto dígame por cierto todavía tengo nivel 14 no lo encuentro a alguien un poco de agua mientras se carga esta cosa no esta no el reloj no creo que con este con esta partida me sea suficiente para llegar al nivel 15 ah sí, cierto, vamos a ver qué esto tengo todo puesto si es que me faltan creo que como 10 10 rondas de escape para que se me desbloqueen los dos lados TGO pero no se puede decir que se desbloqueen el tótem del del DIVI pero lo estoy intercalando entre partidas de hordas, partidas de enfrentamiento y ahorita en este caso los de escape si el RAM no lo voy a hacer, no lo haré más adelante, porque ya lo tengo, o sea al haber tenido el el RAM dorado pues automáticamente me llevan el el RAM clásico se puede decir no sé por qué se llama el reloj, será un mapa en círculos, un mapa que hay que pasar en determinado tiempo o el veneno de estar más recortado de lo normal completo hasta el momento como cuando unos hasta ahora todo bien pero me disculparán si me ven un poco ansioso mientras llegamos al RAVEN no, 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 no encontré suministros, vengan a ver ataque enemigo estamos un poquito lejos todos recarga un drone de élite para mí muy bien la bomba estallará pronto la bomba estallará pronto la bomba estallará pronto la bomba estallará de pie un drone de élite muerto el veneno nos alcanzará en cualquier momento un drone de élite nada bueno nada bueno un alijo de suministros creo que fueron todos muy bien tratemos de permanecer juntos equipo un drone de élite Un dron de élite ¡El veneno ya está muy cerca! ¡Tenemos un Sion! ¡Recarga! Dron de élite marcado ¡Pero hombre! ¡Estoy herido! ¡Me dieron! ¡Un médico! ¡No es fácil matar a un ki es tan bueno! ¡Baja, baja, baja! ¡Eliminado! ¡Oh, me llévala! ¡Vamos, veo el cuarto seguro! ¡Cuidado, un rechazado! ¡Vamos! ¡Está abierto! ¡Tacha uno! ¡Paldición! ¡Nos separamos demasiado! ¡Estoy recargando! ¡No me élite localizado! ¡Sion detestado! ¡Sion detestado! ¡Me dieron! ¡Porque salvaste la vida, soldado! ¡Sion abatido! ¡Rechazado, avistado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los suministros están listos! ¡Abrele! ¡Ábrele! ¡Ábrele! ¡Sale choque! ¡Qué bubio! ¡Qué bubio! ¡Levántame! ¡Bien hecho! ¡Por favor, pasen por las duchas descontaminantes! ¡Esto es por el esfuerzo! ¿Qué hay gente tan marita? ¡No es nuestra culpa! ¡Se buggeó! ¡La tienda está cerrada! ¡Estherilizando! ¡Pinche juego! Y eso que supuestamente mañana recibe actualización Bien, puedo ver su señal Están cerca de la superficie ¡No hay nada de lo que he dicho! Entendido Bueno, al parecer es hora de descansar Advertencia, advertencia Contaminación detectada Abriendo puertas en 3, 2, 1 ¡Ya lo oyeron andando! ¿De qué sirve estar buscando al hijo de sus ministros? Un rechazado ¡Cuidado! ¡Un Sion! ¡Ayuda! ¡Un rechazado! ¡Cúbrame! ¡Recargando! ¡Espera! ¡Más problemas! Un rechazado muerto ¡Cuidado, un Sion! ¡Estoy recargando! ¡Sion detectado! Eso es ¡Dame una mano! Aprendí eso de mi maldito tío Donald ¡Equipado y listo para brillar! ¡Rechazado, marcado! ¡Rechazado, avistado! ¡Estoy recargando! ¡Rechazado aquí! ¡Un rechazado, menos! ¡Estuvo cerca! ¡No! ¡Aquí hay suministros! ¡Vengan a ver! ¡Más leña para el fuego! ¡Ya está! ¡Me lo quedo! ¿Y por qué no pagará esto? Estoy lleno ¡Buena! ¡Me atacan! ¡Recarga! ¡Maldita sea! ¡No te dan municiones! ¡Un Cyan! ¡Un Cyan! ¡Citanula! 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 ¡Estoy recargando! ¡Cuidado! ¡Un rechazado! ¡Un rechazado! ¡Lanzado! ¡Amenaza neutralizada! ¡Cuidado! ¡Un rechazado! ¡Dispado! ¡Muerto y enterrado! ¡Recarga! ¡Dispado! ¡Veo el punto de extracción! ¡Estableciendo un perímetro! ¡Punto de extracción alcanzado! ¡Estamos todos! ¡Cerremos esto! ¡Vamos a cerrar la parte! ¡Se ahogan! ¡No podrán detenerme! ¡Estoy recargando! ¡Lanzando una de descargas! ¡Rechazado marcado! ¡Por la coalición! ¡Un rechazado! ¡Rechazado avistado! ¡Así aprenderás! ¡Eres el desgraciado demente, ¿verdad? ¡Listo para el rechazado! ¡Muy avistado! ¡Estoy recargando! ¡Yuhuu! ¡Bébil! ¡Las tengo, coronel! ¡Pero tuvimos una manera! ¡No las tuvimos! ¡Vamos a ver si se fue el marico! ¡Él huyó! ¡No subió nada esa madre! ¡Vamos a ver si! ¡No subió nada! ¡A ver! ¡No subió nada! ¡No subió nada! ¡No subió nada! ¡No subió nada! ¿Será que le subió la dificultad? Una más. ¡Gracias! Vamos a ver si hay gente jugándolo ¡Gracias! ¡No! Vale... Si, soy Kigam Uy, 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 notifications No, 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 no . Después voy a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me lo quedo. Veo un arma. Veo. No, no, no. No sirve. Arma localizada. El veneno nos alcanzará en cualquier momento. Vamos. Yubi marcado. Tenemos un Yubi. Estoy recargando. Un Yubi. Un Yubi. Un drone de élite. Un drone de élite. Hay un Yubi. Un drone de élite marcado. Un rechazado, он a la zona. Un drone de élite. Como, pues, estamos regalando. Necesito reunir toda la munición que pueda ¡Rechazado localizado! ¡Un rechazado! ¡Arma marcada! ¡No nos podemos quedar mucho tiempo! ¡Se acerca el veneno! Los suministros están listos ¿Por qué se alejan, verga? ¡Estoy recargando! ¡Mueve el trasero! ¡Veo el cuarto seguro! ¡Reagrupación! ¡No nos separemos mucho tiempo así! ¡El cuarto seguro está! ¡Entré! ¡Esto es por el esfuerzo! ¡Recargando! ¡O lamento! ¡Necesito que alguien me... ¡Me ayude! ¡Equipado y listo para brillar! ¡Por favor! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡No fallo! ¡Ya, continúan el juego de mierda! No llego Todo bien Descontaminación obligatoria antes de entrar al cuarto seguro Siempre me decía Sin un proyecto de vida Terminarás en misiones suicidas Luchando contra monstruos horribles Pugazo, pugazo Esterilizando ¿Qué haces? Ah, es donde se molesta la perra esta Por favor, desgracias Puta, es mi culpa que te caiga Advertencia, advertencia, piscina en cámara Piscina en 3, 2, 1 Se acabó la siesta ¡Vamos! Quita, te da ya, pendejo Un rechazado Tenemos un Sion ¡Alto al fuego! ¡Ataquen! ¡Recarga! Rechazado, avistado Estamos del mismo lado ¡Cuidado, un Sion! Sion detectado Sion abatido ¡Neutralizado! ¡Nadie muere bajo desgracias Rechazado, marcado Tenemos un Sion Rechazado, marcado ¡Recarga! ¡Cuidado, un rechazado! ¡Ya, basta! ¡No puedes reparar eso! ¡Rechazado, avistado! ¡Espera! ¡No tengo municiones! ¡Sí! Dame eso ¡Entendido! Un rechazado ¡Tengo a los enemigos en prima! ¡Oriand! ¡No me dejen! ¡Un rechazado! ¡No! ¡Recibe mi agradecimiento! Creo que ya estamos a salvo ¡Abran fuego! ¡Ese soy yo! Cabello rojo, llameante, chico blanco y alto ¡Un rechazado localizado! ¡Sion detectado! ¡No tengo más balas! ¡Los suministros están listos! ¡Estoy recargando! ¡No! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Se acerca un Sion! ¡Rechazado, marcado! ¡Hay un rechazado aquí! ¡Un rechazado! ¡Un rechazado menos! ¡Espera! 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 ¡Rechazado avistado! ¡Hay un rechazado aquí! ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Una de destellos! ¡Un rechazado! ¡Un rechazado! ¡Lo he hecho chatarra! ¡Listo! ¡En la zona de aterrizaje! ¡Pruébame! ¡Papadino! ¡Ya casi está! ¡Sorbit de un rechazo! ¡Equipo! ¡Necesito ayuda! ¡Listo para el frente! ¡Estoy aquí! ¡Lasando una de descargas! ¡Esto es por el esfuerzo! ¡Un rechazado! ¡Recarga! ¡Ese soy yo! ¡Cabello rojo, llameante, chico raco y alto! ¡Los acabamos! ¡Lo logramos, maldita sea! ¡Puta! ¡No sube nada! ¡No sube nada! ¡No sube casi nada! ¡No sube casi nada! ¡No sube casi nada! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.